Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas a el gran programa que estás viendo por estas pantallas a través de las redes sociales y también a través de Canal 16 de Telemail La Granja del Tío Lalo, muy contento de estar con ustedes Un abrazo grandote a toda la gente también que nos llama Alma 56 9, 930, 53, 920 Hoy va a ser un programa, viene con hartas imágenes de artistas en ver el villano que estamos siempre grabando con la camarita amiga que lo llevamos para todos lados A la gente que nos sigue también a través de Facebook Búscanos en Facebook, Lalo Catalani, también búscanos a través de todas las diferentes redes sociales Instagram, Twitter, para que podamos conversar acerca de las actividades también que se desarrollan en nuestra comuna, en diferentes lugares Saludar a toda la gente, a las dueñas de casa que están en la sintonía que nos están viendo a través del canal a todos los trabajadores que a esta hora están laburando, poniéndole el hombro a esta hora del día, recuerden que el programa va de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde Así que amigos, a la gente que nos está viendo, recuerden nuestro WhatsApp más 56 9, 930, 53, 920 Así que amigos míos, pueden mandarnos un saludo y por supuesto, se acerca septiembre, se acerca el mes de la patria vamos a tener imágenes de cueca si usted también baila o canta y quiere darse a conocer por supuesto las pantallas de este canal y de este programa en la granja del tío Lalo que les habla Lalo Catalán muy contento de poder difundir y promocionar a los artistas locales a los artistas que también están desarrollándose en la parte artística ya sea bailarines, ya sea, no sé yo, que canten a lo divino que toquen el acordeón, que toquen la guitarra están todos invitados chicos a que aparezcan por las pantallas de Telemail por las pantallas de este programa Amigos y amigas, vamos a comenzar por supuesto con bonitas canciones algo romántico a esta hora de la mañana este es un pedido musical que no habían hecho de Chayán así que con mucho cariño vamos a tocar este tema que se llama Lo Dejaría Todo Estás en vivo y en directo aquí desde las pantallas de Canal 16 en la granja del tío Lalo este es un tema que habla de amor un tema que llega al corazón así que para los fanáticos de la música romántica Chayán nos trae este tema Lo Dejaría Todo aquí en la granja del tío Lalo recuerda nuestro whatsapp más 56 9 9 30 53 9 20